Ya entramos en calor, ¡Dios mío! ¡No! ¡No puede ser! La gente no puede entrar Me quedé con las ganas del abrazo El abrazo, perdón, desde aquí Tres idiomas, ¿cómo la ven? Inglés, zapoteco Y es un poco frustrante y no puedo evitar El que sí me genere como incomodidad Esto está altísimo Esto está literalmente casi que escalándola Me ayuda uno al sol y segundo al estilo, señores Van a haber variedades de comida oaxaqueña Así que estoy emocionada Hagámosle, mijos, a ver qué nos encontramos Yo le dije que era de Colombia Y a mi hijo Colombia le regaló una botella Y yo, ¡No! ¡Muchas gracias! ¡No tenemos! Buenos días, mijos Bienvenidos a un nuevo video Contarles que el día de hoy Vamos a hacer una exploración muy interesante Aquí en Oaxaca En algunos de los lugares más típicos Así que estoy emocionada Porque sé que una gran aventura Me espera contarles que todo este recorrido Lo vamos a hacer en un día Y aquí ya vamos en el medio de transporte Que por los contactos y amigos Que uno va haciendo aquí Bueno, pues ahí se va comunicando Y el otro le dice al otro Y así sucesivamente Así que aquí les dejo también los números La información Por si ustedes están interesados En contratar un tour como este Aquí en Oaxaca Así que aquí ya voy preparada Con mi familia mexicana Y estoy muy emocionada Porque hasta el momento Oaxaca nos ha tratado increíble Y estoy segura de que las cosas Van a continuar de la misma manera Así que quédense muy pendientes Al final del tour les daré Pues todo el detalle Incluidos los precios Así que hagámosle, mijos A lo que te trune chencha Nos fuimos Bueno, mijos Hemos llegado a la primera parada Santa María el Tule Y es que justamente Aquí atrás Donde están viendo esta fila Pueden pagar el valor de la entrada Que son 20 pesos mexicanos Es alrededor de Un poquito más de un dólar Y veo ya mucho movimiento Me encanta Hay unos jardines súper bonitos Acá está el típico letrero Para tomarse las fotitos Y por aquí hay más jardines Y ya hacia el lado de allá Aquí atrás Está el famoso árbol Que es de los árboles más anchos Con el tronco más ancho Que inclusive Creo que es el que es más ancho En todo el mundo Y tiene más de 2.000 años Así que obviamente Estaré esperando yo Para darle un abrazo A este árbol Y que me llene De toda esta energía ancestral Y no solo la energía Sino la conexión De lo que significa La experiencia De tantas cosas Que vivimos en él Y ven aquí ya las familias Y la gente bien feliz Bien emocionada Tomándose su típica fotito Así que pues vamos a ver Vamos a hacer la fila Miren Fila, fila, fila Para tomarse la fotito Bueno y para los que no saben Ando en este viaje Con mi familia mexicana Así que por ahí Los van a ver Aquí vienen detrás Saludito mío Saludito, saludito No tengas miedo No, si ven que le tienes miedo A la cámara Espera y verá ¿Aquí voy, Carlos? Hola, suegra Saluda Allá viene el suegro también Hola, hola Por aquí viene el suegro Todo tipo turista Grabando todo Así que aquí andamos Aquí andamos muchachos Ay, esta es la entrada Uf, hay mucha gente Hay mucha gente Y es tempranito Pues no tan temprano Pero que alrededor de las 9 de la mañana Y esta vaina ya está Pero en funcionamiento full 1, 2, 3, 4 ¿Hasta acá? Sí Gracias Bueno, vengan Les muestro ahora Sí No, no puede ser La gente no puede entrar Me acabé de dar cuenta Yo toda emocionada Voy a darle un abrazo al árbol Para recargarme toda la energía Y no, señores No podemos ingresar hasta allá Porque déjenme les muestro Ay, perrejita Ay, perreja Y no se puede Bueno, vamos a escucharlo Que el día nos lo explica Álvaro, por cierto Muy amable El árbol que nosotros vamos a conocer ahorita Es un sabiño o ciprés Es un sabiño o ciprés Un nombre común es abogüete Es en la lengua en agua Es un, es mútica Árbol viejo de mucha agua Si ustedes ven aquí alrededor La geografía de este lugar Prácticamente estamos rodeados de montaña Esas montañas pues forman un escurrimiento Cuando empieza a llover Se estancó el agua en este Se crea esa parte pantanosa Y en este pantano pues van a proliferar Lo que vienen siendo los árboles del tul De ahí vienen los arbustos Que es el tul De ahí viene el nombre del tul Y si ustedes tienen tiempo Y les interesa Se pueden quedar en la misa Que por cierto Ya hay mucha gente recibiendo la misa Miren Estamos en el área En donde predomina la cultura zapoteca Entonces contarles que antes Este era el punto de encuentro de ellos Ellos hablaban esta lengua Y lo que traduce el árbol En la lengua de ellos Es árbol de papel Y justamente la gente venía acá Era el lugar central donde se reunían Y también pues como que empezaban A quitarle la corteza al árbol Para escribir mensajes Para escribir cosas que querían pedir O cosas que querían recordar Y curiosamente pues Con la invasión de los españoles Ellos se dan cuenta De que este es el lugar central Y deciden montar una iglesia Justamente al lado Esa es la razón por la cual Está la iglesia allí Entonces pues me parece algo curioso Ahorita ya no se puede ingresar Como tal ahí al árbol Porque justamente Hay que velar por el cuidado Del árbol Y pues ni modo Me quedo con las ganas Del abrazo El abrazo para desde aquí Desde aquí que nos recargue Con toda esa energía Como dato curioso Nos contaron que el primer lunes de octubre Que se celebra el día del árbol Es el único día En el que se quitan estas rejas Porque justamente Las familias vienen a colocar Diferentes ofrendas al árbol Los niños vienen a poner dulces Las familias vienen a poner Bueno cualquier tipo de ofrenda Que se les pueda ocurrir Hacer sus rituales A pedir, agradecer Así que ya saben Si quieren realmente ingresar Abrazar el árbol Y tener ese encuentro De esa interacción Pues ya saben Que lo pueden hacer El primer lunes de octubre Dato curioso Bueno estamos en la segunda parada Teotitlán del Valle Esta es una casa de textiles Telas, tapetes Así que vamos a aprender más Sobre el tema Nuestro taller de arte textil Aquí nosotros Les vamos a dar Una pequeña plática Yo les voy a mostrar A ustedes Cuáles son los pasos Que tenemos que seguir Para hacer este tipo De textiles y tapetes Porque aquí La tradición Que nosotros tenemos En este pueblito Es de que nosotros Aprendemos a tejer textiles Nosotros aprendemos A hacer tejedores Desde muy pequeños Desde la edad de 5 años Así es como hacemos el lino Así es como la mayoría De la gente Que vive en nuestro pueblo Trabaja Hombres, mujeres Jóvenes Absolutamente todos Hemos sobrevivido Gracias al trabajo Textil El tinte De la grana cochinilla Miren Allá sale otro color Miren Morado Ven Violeta Púrpura Así es como Con esta técnica De la grana cochinilla Si se mezcla con jugo De limón y tal Más de 100 tonalidades De ropa El telar que nosotros Utilizamos Funciona con todo el cuerpo Porque los pies Los utilizamos Para mover los pedales Miren Si ustedes observan Es un telar de pedales Y con las manos Voy a ir haciendo Lo que es el tejido Del diseño Del diseño La figura Entonces todo Todo el cuerpo Trabaja Hola ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Jamie Bueno déjenme contarles Que Jamie ¿Cuántos años tienes Jamie? Nueve Jamie a sus nueve años Habla tres idiomas ¿Cómo la ven? Inglés Zapoteco Y español ¿Verdad? Cuéntanos un poquito En una frasecita En cada idioma ¿Qué? Bueno En zapoteco Buenos días Se dice Buenas noches Se dice Sacchin No Sacchi Yes Ok Ahora si quieres decir Algo en inglés ¿Cómo que? ¿Como una frase? Pues ¿Cómo les estabas explicando Ahorita a ellos? De los diseños Ok We have different Designs This is the Mountains and rain And this is the Subject Diamonds Yes Wow ¿Quién te enseñó inglés? Estoy aprendiendo Con los turistas Mi papá Libros Y mi hermano ¡Qué pilera! Miren aquí en el negocio De la familia Aprendiendo todos los idiomas Wow Felicidades Muchas gracias Y también recordarles Las redes sociales De ellos Y nos estaba contando Por aquí Que hacen envíos A cualquier parte del mundo Sí Así es A cualquier parte del mundo Hacemos envíos Y vendemos De todo tipo De textiles De este Caminos de mesa Colchas Alfombras Tapetes Manteles Blusas Vestidos Tenemos la página De sentir amor smx En instagram Para que nos sigan Y este Cualquier cosa O algo Que busquen Nosotros les enviamos foto O opciones De lo que ustedes deseen ver 100% auténtico Ustedes los hacen Con sus manos Con su esfuerzo Impresionante Pues síganos Vayan a seguirnos En la página ¡Suscríbete! 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 Ella casualmente nos estaba hablando del presidente AMLO porque estábamos hablando del estilo, de que él se pone sus guayaberas, entonces me pareció muy interesante lo que usted está diciendo. ¿Qué opina usted del presidente AMLO? Pues en Oaxaca, en nuestro estado, la verdad lo queremos mucho, lo consideramos uno de los mejores presidentes que ha tenido México porque nos visita en la Guelaguetza, en el natalicio de Benito Juárez, se pone todo lo que la gente le regala a su paso y pues viene con una sencillez que lo caracteriza y una humildad única que ningún otro presidente había tenido con nosotros. Entonces por eso a lo mejor en la ciudad nadie lo quiere o muchos están en contra de él, pero para nosotros en Oaxaca es un muy buen presidente. A mí me encanta escuchar así de primera mano de ustedes, de los que están aquí, de lo que sienten, lo que piensan, si lo apoyan o no. Porque como usted dice, algunas personas dicen muchas cosas, pero cuando uno viene a estas regiones y se escucha y se entiende realmente lo que la gente piensa de él, pues es importante rescatar. Me alegra mucho que se sientan felices con su gobernador, con su presidente. Pues la verdad, sí, muy contentos y gracias por el apoyo que nos ha dado también a los pueblos indígenas de Oaxaca. Qué bueno. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva Oaxaca! Bueno, mijos, ya estamos en la siguiente parada, estamos en la zona arqueológica de Mitla y es que justamente aquí nos van a explicar, bueno, todas estas construcciones que básicamente hacían parte de la cultura zapoteca. Estos lugares hay que mucha importancia religiosa y pues también al mismo tiempo en el centro político y social. Así que está interesante, me gusta siempre aprender de estos temas y bueno, pues contarles que también esta está incluida dentro de la parada de este tour que estamos realizando y ya el guía nos va a ayudar a poder comprender un poquito mejor de qué se trata todo esto. Mitla va a empezar a desarrollarse, a crecer en el año 750 después de Cristo. Es cuando la cultura zapoteca pues va a iniciar un desarrollo en esta área y en esta región. Vamos a empezar a ver la arquitectura, cuál es el desarrollo de estos lugares, cómo se empezaron a formar ciudades prehispánicas que tenían una función principalmente religiosa aquí en este espacio. En esta zona arqueológica pueden ingresar de lunes a domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde y como pueden darse cuenta hay diferentes grupos, cada uno cuenta con su guía turístico para explicarles un poquito de la historia de este lugar y de, bueno, pues como eran distribuidos en todos sus espacios. Este es justamente el centro en donde ellos se reunían, seguramente hablar, tener sus diferentes ceremonias o simplemente pues para socializar. Así que, bueno, sí, uno se da cuenta de las fusiones o de los cambios que ellos querían hacer dentro de la imposición de la corona española, ¿no? Entonces creo que es un poco frustrante y no puedo evitar el que sí me genere como incomodidad saber que, por ejemplo, se impuso esta iglesia donde la mano de obra era justamente también la mano de obra indígena porque pues sabemos que eran vistos de esta manera pues también para esclavizarlos y creo que es algo que todavía nos incomoda y repito, los españoles de a pie no tienen la culpa pero creo que sí es importante recordar la historia porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que, rescatar una vez más la fuerza y la importancia de las raíces indígenas y ancestrales de México. Bueno, aquí están los mercaditos de ropa tradicional oaxaqueña. Me gusta que hay mucho movimiento, hay mucho por ver, hay mucho por aprender. Ah, miren, también están las nieves aquí. Hay muchas cosas bonitas, creo que este es un buen lugar para llevar los regalitos a la familia a ver qué le llevo a mis hermanos y a mi mamá. Aquí vienen, y tu boleto nomás a mis amigos. Oh, acá está todavía. Álvaro, ¿es tu gente? Sí, vamos a ver, siento que estamos buscando, eh. Estoy viendo que aquí hay como una segunda zona en los que también podemos ver todavía más de estos vestigios arqueológicos. La parte de la cimentación es completamente cuadrada y el elemento es mampostería. Es una base que se va a generar primero para poder tener una elevación. Posteriormente ya vienen elementos arquitectónicos. Como se puede observar, de la parte de la base, en la parte de arriba hay un talud. Y ese talud se construye acá así en una forma diagonal. Es la primera línea de cantera que nosotros vemos en una forma arremetida hacia adentro, pero inclinada. ¡Muy, esto está altísimo! Esto está literalmente casi que escalándola. ¿Por qué tenían estas escaleras tan paradas? ¡Wow! ¡Lo logramos! Muchachos, estoy triunfando desde las alturas. Los saludo. Aquí ya encontramos los regalitos para Mateo, para Mateo, mi hermanito, para Isabela, mis hermanitos meji-colombianos. Y recordarles un poco de sus raíces también y un lindo vestido también aquí. Muy bonito resaltar toda la labor de los artesanos y los que están tejiendo. Así que ahí ya me lo hubieran puesto. Aquí ando yo ya turisteando por 200 pesitos mexicanos. Vean este sombrero. ¡Ay, cómo la vieron aquí! Donde la señora de los sombreros. Así que me ayuda uno al sol y segundo al estilo, señores. Ya llegamos al almuercito. Contarles que es un almuerzo tipo buffet que vale 180 pesos mexicanos por persona. Y bueno, acá van a ver variedades de comida oaxaqueña. Así que estoy emocionada. Hagámosle mijos a ver qué nos encontramos. Es un lugar bastante grande y está muy conveniente porque pues tiene un precio básico y ya lo que ustedes se quieran comer. Entonces, me gusta. Vamos a empezar con la exploración gastronómica. A mí me encanta la sopa en cualquier temporada del año. A mí una sopita siempre me llega al alma. Y esta es una sopita muy tradicional. Tiene hierbas auténticas de acá, cebollita y pollo como un tipo consomé a base de pollo. Así que está muy rico. Yo estoy segura de que sí. Tiene un sabor de algo que no identifico, pero bueno, no sé. Esa es la idea. Probar, está muy rica. Y también por acá en el plato coloqué el famoso mole oaxaqueño, el mole negro. Es como más dulce, más dulce de lo que yo he probado siempre. También hay por acá un pollito en salsa verde. Vamos a probarlo. Delicioso. Aquí también hay otro tipo de mole. Gracias. Me gusta porque está muy condimentadito. O sea, que tiene mucho sazón, pero no está fuerte y no está picante. Y por acá llegó mi traguito. Mezcalita, mezcalita. Es un trago que tiene naranja, limón y obviamente mezcal. Así que vamos a probarle. Vamos a probarle. Saludcita por ustedes. Esto se ve delicioso. Así me está tratando Oaxaca. Esto se puso bueno. Inclusive en el fondo también tiene algo azul. Hasta ahora me di cuenta. No sé qué sea eso azul. Pero se siente el mezcalito, señores. Déjenme decirles. Se siente muy rico. Pero súper refrescante. Aquí en medio del tubo. Oigan muchachos, y después de ese almorecito que nos pegamos, yo quiero tener la siesta que está teniendo este perrito. Este perrito está teniendo mejor vida que cualquiera de ustedes y yo. ¡Qué tierno! Ya me eché un coyotico. Vivían ustedes, creo que así le dicen, como una siesta. Y ya estamos aquí en la siguiente parada. Y escuchamos música y ambiente. Así que vamos a ir a chismosear. Vamos a ir a mirar. Hagámosle ya que ya nos metimos. Me llama mucho la atención cómo se sienten los mexicanos y orgullosos. De mostrar sus bailes, sus raíces. Y creo que la gente que lo está viendo también se emociona mucho. O sea, como que de verdad es donde uno se da cuenta que la cultura, los bailes, los trajes típicos, pues significan y representan muchísimo en un país. Así que a mí me encanta. Me lo estoy disfrutando con ustedes, señores. Me lo estoy preguntando yo aquí a las niñas que se están cambiando, que se cambian. ¿Me dices tú que es el color del listón? Ajá. Se cambia de color del listón dependiendo del vestuario. Y un ejemplo es como lo que acabamos de bailar, que fue pochutla. 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 ¿Así se llama el baile? Pochutla. Y lo que pasa es que es el mismo color de listón y de falda, al igual que de mascada. En cambio, ahora que vamos a bailar chinas, varía el color. Diferente color de listón, de mascada y de la falda. Pues ahí las vi muy energéticas ustedes. Las tienen sudando. Sí. Las tienen sudando literalmente la gota. Sí. ¿Ustedes son de aquí, de Oaxaca? Sí, somos de San Pablo Huila. Ah, ¿y hace cuánto se dedican a bailar? Ya hace un... Nosotros... Ya va para dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Y tú tres? ¿Quién es el que lleva más tiempo bailando por aquí? Liliana Gómez. Yadi. Liliana. Ulises. Alas. Ah, qué interesante. Veo que aquí se promueve mucho la música, el baile, la cultura. Sí. Está muy interesante. Le salió muy bonito el baile. Gracias. Estos están muy jovencitos, ni modo de preguntarles que si se toman el mezcalito antes de entrar a bailar. Ah, ok. Es que, pues, ¿qué dijeron? Es que espero que este video no lo vean mis papás. No, pero fuera de chiste, cuéntenme la verdad. Quiero ver. No más, yo estoy inocente. No, en serio, ¿sí se toman el quitó o no? ¿Es que son bien, ¿no? ¿Es que son bien, ¿no? ¿Es que son chiquitos, verdad? ¿Es que puede hablar que no me iba a comer? Me hiciste reír. Yo es que aquí toda cuidadosa, decir, no, muchachos, ustedes están muy jóvenes, vamos a ver si sí se toman o no el mezcalito. Yo, sí, desde chiquito, no los dan aquí en el tetero. ¿Cómo le dicen ustedes al tetero, la mamila? ¿Cómo le dicen ustedes al tetero, la mamila? La mamila. ¿Mamila? Sí, pero digamos que de pecho, o sea. La mamila es que va de prima. Ah, no, que ellos ya están desde chiquitos. ¿Ustedes ya no los emborracha el mezcal? No. No, no, no. Son muy así, pero ya con un limón. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Tienen ya resistencia? Igual, no, tampoco. No, tampoco. Diga, pero tampoco tan borrachos. No, no, no. Ay, bueno, gracias. Es que como nosotros usamos el mezcal para curar espantos. Varias cosas. Varias cosas. ¿Para curar espantos? Sí. ¿Cómo así? Es que en nuestro pueblo, es que en nuestro pueblo, ¿qué pasa? Es que en nuestro pueblo pues existe una tradición que es la cura de espanto. Por ejemplo, si te espantaste, si te caíste de esas cosas y empiezas a sentirte mal, pues entonces le dices a la abuela y le dices, no, pues me siento mal, abuelita. Y ya de ahí te dice a la abuela si eres, si te unta un huevo, ya sí, por todo el cuerpo. Oye, ya lo rompen y ahí va con una chamana y ahí dice, ah, no, pues se pasó tal cosa. Tienen que curarle el espanto. ¿Pero eso es para cuando uno tiene miedo de algo? ¿O es cuando lo asustan los fantasmas o cosas así? No, no, es que hay un accidente y ahí se queda, ahí dicen que se queda una parte de nuestro cuerpo, una parte de nuestra alma y es este, y queremos para recuperarla tenemos que ser la cura de espanto. O sea, hay que estar la teoría de que el mezcal lo cura todo real. Bueno, yo me encontré aquí con la maestra de baile, hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yadi, Yadi Gómez. Bueno, Yadi, ay, mi mamá se llama Yadira, por ahí vamos cerquita. Sí, bueno, mi nombre completo en sí es Yadiliana, pero todo es muy sencillo. Yadiliana. Así es. Ay, me gusta, me gusta, es muy tradicional de acá. No, pues podría decirse, es una combinación que hicieron mis padres, yo creo. Ah, bueno, y cuéntame cómo surgió este tema del baile. Bueno. ¿Para ti, en tu familia o cómo fue? Bueno, sí, tengo algunos primos familiares que pues sí han estado danzando y pues de ahí me nació como que esa curiosidad y esa pasión por bailar, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevas bailando? Uy, pues casi toda mi vida. Casi toda mi vida, pues sí. Pues desde, pues de hecho aquí en México pues se acostumbra que en las escuelas cada clausura pues los niños siempre bailan, los grupos, todos los grados. Y pues sí, y siempre nos ha tocado como bailar una vez en nuestra vida. Y pues yo creo que desde ahí me empecé a irme a este camino de la danza y así. Pero ya después me estuve preparando un poquito más profesionalmente ya que estaba estudiando la licenciatoria en artes y pues estaba enfocada en eso también. Estoy enfocada también en eso. Ah, muy interesante. Entonces ya no solamente lo haces tú sino que le enseñas a los demás. Así es. Sí, se los enseño también, sí. Sí, pero también es gracias a mis maestros que he tenido y así todo. He aprendido de poco con ellos. Entonces tengo muchos maestros que pues sí me han aportado y pues me han dado ese cariño y pasión por la danza. La cultura de la música, del arte es muy, muy importante aquí en Oaxaca, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo aquí en Oaxaca. Sí, hay muchas familias que por lo menos tienen un músico o un danzante en su familia. Casi todas las familias. Casi todas las familias. ¡Wow! Impresionante. Es que realmente Oaxaca es reconocido internacionalmente por muchas cosas, por todo tipo de arte. Sí, así es. Hay mucho, lo que es artes plásticas también, por lo que también aquí es famoso los alebrijes y pues sí son artes plásticas o artes que cada artesano, según tengo entendido, que le impregna un arte único. O sea, no puedes encontrar algo igual, idéntico de nuevo. No hay plagios como tal, sino que cada artista le hace a cada uno, pues, un único arte a cada alebrijes, por decirlo así. Ay, bueno, te agradezco mucho. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Colombia! ¡Ustedes andan en tacónadas! ¡Deben ser cansados! Sí, pero ya poco a poco no se acostumbra. Hace poco yo empecé, yo en los atacones. ¡Sí! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Amigos, acá nos encontramos en el punto de la cocción. Este es un horno cónico que nos ayuda a coser. Este horno tiene la capacidad de 8 toneladas de fler de maguey, que se tarda aproximadamente de 4 a 5 días. En cocinas. Somos un poquito afortunados, todavía podemos encontrar la piedra volcánica que usan para hacer los metates. Este es el primer palé que todo hay en Centrales que tiene piedra de metate. Que por las propiedades por los... las propiedades que tiene la piedra le da un sabor único al mezcal. Bueno, me estaban explicando aquí que este es un mezcal que se destila con cannabis, así que aquí tienen la función de dos en uno. Y me parece también curioso que algunos de estos mezcales los destilan con pechuga de pavo, con pechuga de conejo, como para hacerlo un poco más exótico. Así que vamos a probar este, que está destilado con cannabis. ¡Uy! Dios mío, esto suena interesante. Me dieron ya que me lo tenía que tomar despacito para aprender a conocerlo, olerlo. Ya saben que se tiene que oler por los dos lados. Creo que así me lo habían dicho y ya lo estoy aprendiendo. ¡Uy! Está fuertecito, pero está rico. Sí, tiene un saborcito diferente. O sea, a veces es difícil poderles explicar cómo, pero sabe bien rico. ¡Uy! 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 Soy productor de mezcal de San Dionisio Cotepec. Somos de la empresa La Que Manda Mezcal. En La Que Manda Mezcal manejamos tres marcas, que es Nizcal y el Pequeño Gran Viejo Pancholón. Pero la de... La más buena es La Que Manda por el nombre, por la historia y por la persona que va dedicatoria a ese nombre. Y las personas que quisieran consumirlo, ¿cómo pueden contactarte? En línea o en línea, en la página www.mezcalaquemanda.com o en San Borser, en la europea también ya tenemos presencia. Y pues directamente desde, bueno, San Dionisio Cotepec, que es su casa, casa de todos. Ahí se encuentra el palenque más grande con 59 alambiques, que es una de las más grandes del Valle de Tlaconula. ¡Ay! Muchas gracias. Mire, yo a él solo le dije que era de Colombia. Ya me dijo, ¡Colombia, le regalo una botella! Y yo, ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Nos mantenemos! Pero bueno, ahí estamos en la misma. Un día, un día llegaremos a Cali y a Cartagena. ¡Oh! Ese es el sueño de nosotros. Llegar a Colombia con la que manda, aprovechar el viaje redondo. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sé que te va a ir muy bien porque a los colombianos les gusta el chupé, el chupé. Sí, las colombianas son increíbles. ¡Ay, me alegro mucho! Convivir con colombianos y son increíbles. ¡Ay, bueno, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva el mezcal! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva la que manda! ¡Viva la que manda! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Bendiciones! ¡Saludos! Hola chicos, aquí estoy con Álvaro. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, un saludo. Contémosle a la gente cómo te puede contactar por si también están interesados en hacer este tour contigo. Hola, ¿qué tal a todos? Para mí es un gusto estar con Alexa y esta noche pues estamos haciendo un recorrido por Tlacolula de Matamoros visitando los mezcales exóticos que producen aquí en los valles. Nosotros tenemos la agencia de tours, Zapotecos Tours. Nos pueden contactar en Facebook, en Instagram y el número donde nos pueden contactar es el 951-243-2595 donde con gusto podemos diseñarles algún recorrido que quieran hacer aquí en el estado de Oaxaca en cualquier parte o región de nuestro estado. Estaremos con gusto esperándolos. Y aquí Álvaro es bilingüe, así que traigan a los amigos extranjeros. Así es, a todos los amigos extranjeros aquí los esperamos para darles a conocer de nuestra cultura sobre todo. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿tú hablas español por acá? Sí. ¿Mexicano? De Ciudad de México. Oh, de Ciudad de México, de allá venimos también. Perfecto. ¿Cómo te pareció el tour? Me gustó muchísimo. Creo que les faltó un poquitín más profundizar en la explicación de cómo se produce el mezcal, pero en general me gustó mucho. Ok, pero el resto de las cosas, chévere. O sea, todo el recorrido al día. Sí, perfecto. Ay, me alegra mucho. Ok, ahora vamos con tú. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Margo. ¿Dónde están ustedes? Sí. De Belgium. Ok. ¿Cómo ha sido el México para ti? ¿Qué piensas de esta tour? Es muy agradable. Sí. Me gustó ver el carapete y el Javier del Agua. Es muy agradable. Y tenemos un gran guión. Un traducionista inglés. Oh, eso es genial. ¿Es tu primera vez aquí en México? Sí, sí. ¿Cómo ha sido el México? ¿Qué es la comida, la gente, todo? ¿Qué piensas? Me gustó mucho por el momento. Me gusta la comida mexicana y el guacamole. Guacamole. Y la gente son muy agradables y amigos. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Creo que hemos estado aquí una semana atrás. Una semana atrás. Y todavía tenemos un poco más de una semana atrás. Oh. ¿Qué otros lugares has estado aquí en México? Primero en la ciudad de México. Y luego vamos a Mérida y explorar el Yucatán. Oh, eso es genial. ¿Qué lenguaje hablas ahí? En Belga. Yo hablo francés. ¿Y hablas francés? Sí. Sí, hablas francés y flamés, pero yo soy de la parte de la francesa. Oh, eso es genial. Bien, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós también hablas inglés ahí? No, no. No es un lenguaje nacional. Entonces, lo aprendemos en la escuela. Oh, eso es muy bonito. Ok, gracias. Gracias. Bueno, amigos, estoy aquí enfarrada. Vamos a terminar este videíto. La he pasado muy bueno. Y con este coctelito de maracuyá, obviamente con mezcal, me les voy despidiendo de este video. A ver, vamos a darle, vamos a darle. Mmm. Ay, qué rico. Y, bueno, espero que les haya gustado este video, que hayan podido disfrutar al igual que yo lo hice y que les haya servido los tipsitos tanto de precios como de lugares que pueden visitar. De verdad que es un tour muy, muy interesante porque en un día, literalmente de 9 de la mañana a 7 de la noche, pudimos disfrutarlo completamente. Así que vale mucho la pena. Aquí les dejo el contacto del guía para que, si cualquier cosa, pues lo llamen y sea mucho más sencillo. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like, suscribanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy con Alexa López Col, así que hasta la próxima, mijos. Viva Oaxaca, viva el mezcal, viva México, señores.